hola a todos en este vídeo les voy a contar una historia de santor farenzi que fue el precursor del análisis infantil se llama la historia el pequeño hombre gallo y se trata de un traumatismo psicológico que sufre un niño bueno yo pienso que esto también lo podemos aplicar a los adultos que muchas veces estos traumas infantiles pueden aparecer en la edad adulta de hecho él dice que todo adulto tiene su niño dentro es decir nuestra vida infantil está siempre latente dentro de nosotros entonces les empiezo a contar la historia es un niño de cinco años que llega a una casa de vacaciones con su familia donde siempre iban cada año cada cada verano me imagino y en esta casa había un gallinero el momento que el niño llega al gallinero se queda simplemente observando al gallinero no quiere hacer ninguna otra actividad que observar el gallinero el niño está obsesionado con este gallinero él siente como un pavor de ver las gallinas y sobre todo el gallo él tiene un pavor del gallo entonces él está observando cómo se comportan todo el tiempo y él empieza a imitar este comportamiento y empieza a hacer los los sonidos del cro 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 de los de los de los pollos y todo el tiempo quiere estar allí cuando le dicen de hacer otras actividades de ir a otro lugar pues él no quiere moverse de allí del gallinero cuando le dicen que de hablar de algo no responde y solamente está haciendo los sonidos de como que si fuera un gallo entonces la familia se preocupa porque piensan que va a dejar de hablar que tal vez perdió el habla y solamente empieza a hacer los los sonidos de las gallinas y están preocupados porque no saben qué pasó desde que llegaron allí empezó así entonces cuando le preguntan que qué te pasa que por qué por qué actúas así lo único que el niño siempre responde una y otra vez es que el año anterior estuvo en el gallinero entró al gallinero y empezó a orinar en el gallinero dentro y vino un gallo y le pico le pico sus partes citas le pico el pipí y claro el niño pegó un grito lloró porque dice que el gallo lo quiso arrancar quiso arrancarle el momento que estaba orinando entonces vino la empleada y dice que le hizo unas unas curaciones según dice la madre que la empleada lo hizo solamente para que el niño se sienta mejor y que no fue nada grave pues esta parte no no se define si es cierto no es cierto en la historia yo me imagino que si el gallo le pico tal vez le lastimó un poquito la piel me imagino yo no bueno eso para para el niño fue un traumatismo tremendo entonces él está obsesionado con el gallo y dice que hay que cortarle la cabeza al gallo que hay que matarle al gallo cuando las empleadas cogen alguna gallina o gallo lo que sea para cocinar le encanta mirar como corta como le cortan el cuello y se pone eufórico porque dice si el gallo tiene que morir entonces él empieza a hacer dibujos de gallo y con un cuchillito de papel todo así lo hace imita todo el tiempo como si le estuviese matando al gallo o coge legumbres y empieza a jugar con las legumbres y dice le estoy cortando en pedacitos al gallo dice este es el gallo y así bueno entonces él está así con este trauma y por eso es que está continuamente observando todo el tiempo pero aquí se busca la explicación porque esto no pasó antes esto pasó un año después entonces aquí sucede que cuando volvieron a la casa el niño empezaba a tocarse sus partes entonces su padre le descubrió y le dijo que no tiene que tocarse las partes que eso está mal y que si lo hace le va a cortar entonces esto le causa un tremendo pavor al niño que fue sorprendido cuando cuando se estaba tocando yo aquí según yo mis explicaciones pienso que si tal vez el niño no es que se estaba tocando como una forma de autocomplacerse sino tal vez tuvo un lastimado o tal vez tiene aún la sensación del picoteo y esto hacía que que se toque como para saber que todavía lo tiene allí o tal vez porque le picaba de alguna forma pero estamos hablando de una historia que ha pasado hace más de un siglo entonces pues es estas amenazas tal vez posiblemente eran muy comunes porque recordemos que en aquel momento pues era una especie de pecado e incluso se consideraba una enfermedad la masturbación no recuerdo muy bien hasta hasta qué tiempo pero pero creo que hace un siglo hace más de un siglo muy posiblemente si todavía era algo como algo terrible bueno entonces esto también le causa un impacto al niño y el momento de regresar a esta casa de vacaciones ocurre otro 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 acto que él está en la cama y la empleada entra y le destapa las las sábanas así como de sorpresa y ve que el niño se está tocando entonces ella lo amenaza y le dice que la próxima vez que lo lo vuelva a hacer que ella le va a cortar el el pipí entonces esto le causa al niño como un shock porque empieza a a reemplazar los roles dice que su papá es el gallo dice que su mamá es la gallina y que él es el pollito y así puedes las otras gallinas dice puedes la empleada y así no entonces en su yo pienso que su subconsciente él tiene mucho más miedo a su padre claro y al gallo que el gallo le intentó arrancarle entonces con la amenaza de su padre él inmediatamente hace como como si el gallo y el padre fueran lo mismo entonces él tiene él tiene un terror a esto y es por eso que él empieza como inconscientemente imitar a este gallo porque él quiere él quiere ser el gallo como una manera de protegerse él habla con una vecina que es a través de esta vecina que transmite la historia y le cuenta esta historia la vecina le dice que eso no es cierto que todos los niños lo hacen y que no es nada malo y él dice que no que no es cierto que su papá no lo hace pero él dice que cuando sea grande él será el gallo y que se va a casar con con ella con la vecina y que también se va a casar con su mamá y se va a casar también con la con la empleada y que él será el gallo entonces aquí él está tratando de quitar esa amenaza que es el padre bueno este esta es toda la historia y quería contarles pues para analizar que muchas veces de un traumatismo pequeño puede irse encadenando otras cosas y no sabemos cómo esto puede trabajar dentro de el cerebro de una persona esto le pasa a un niño pero hay también casos en que puede pasar un traumatismo como como este en la niñez y verse reflejado en un futuro sin saber el por qué bueno espero que les haya gustado esta historia si les gusta este tipo de historias comentenme que estén bien y hasta el próximo vídeo